¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Yo soy Oscar Serrano, esto es OC Capital Trading, un estilo de vida, y hoy vamos a ver cómo se están comportando el euro dólar y el oro. Bueno, después de las noticias duras de la semana pasada, donde hubo mucho, mucho juego con nosotros, con nuestros sentimientos, le digo yo. Bueno, parece que ya se está calmando, aunque aquí no se puede decir nada todavía, ¿listo? Bueno, si yo empiezo a analizar el ciclo, a esto todavía le falta mucho terreno, mucho terreno por subir. Ya tiene pinta llegar arriba. Vamos a ver si está cerca. O sea, liquidez ha tomado esta, le falta esta, y por debajo tenemos aquí y aquí. O sea, yo creería que viene un retroceso para seguir subiendo, pero eso vamos a verlo por la semana. Ahora, por ahora no se ha dicho mayor cosa, ¿listo? Entonces, en ciclo tenemos este, que no se cerró, y parece que viene a cerrarlo, entonces podríamos hablar de un ciclo así. Vamos a ver cómo se ve. Pero, en realidad, el ciclo mayor es este. Este es el ciclo que él debería estar buscando cerrar. Vamos a ver hasta dónde. Recuerden que en Forex los ciclos no son tan perfectos como en sintéticos, que son divinos y perfectos. No, aquí son muy diferentes. Listo, entonces, analizando semana, esto todavía le queda subida. Para mí esto debería subir más antes de caer, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en diario, ¿qué pasa en diario? En diario, para que él ya me diga que esto va a caer, tendría que estar rompiendo. Aquí. Esta es la zona de romper de diario. Y no, no le veo ni ganas de intentarlo. O sea, esto parece un retroceso. Y vamos, seguimos subiendo. Sí, entonces, aquí no se ve nada, nada raro. ¿Qué es lo único que me tiene cabezón? Esto ya, que en cualquier momento puede haber huipi. Pero esto no es ningún indicio, no es nada. La estructura lo es todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que él venía haciendo una estructura lo más de bonita para bajar. Y volvió y rompió. Entonces, no hay nada. No hay nada que me diga, esto ya va a caer. Por ahora, no. Ahora, si lo miro en H4, miren, lo es más claro todavía. El punto a romper es este. ¿Y qué hizo acá? Como una especie de cierre de ciclo. Y parece que viene desplomándose. Ahora, en H4, para que él rompa ya la caída. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Entonces, en H4, él ya rompió, miren. Aquí rompió. Pum, hizo retroceso. Y viene bajando. Puede que esto ya tenga una caída que valga la pena. Yo aquí tengo una compra que acabo de poner. Cerré un montón de ventas que traía acá. Cerré un montón de programadas. Porque aquí ya vamos en compras. ¿Sí? Aquí en un pequeño retroceso que podría venirse a desplomar ya la H4. Que es lo que estoy esperando. Y digo que la plata está en la venta. Aunque se le ha sacado muy bueno. Lo que yo he hecho es quitar flotante. En este momento. A ver. Para los que no han entendido. Y les queda muy difícil entender, muchachos. Puede que yo tenga un flotante un poquito elevado. Estamos hablando de un 40%. ¿Sí? Pero entre menos volumen haya. Es más fácil manejar este flotante. Puede que yo mantenga el flotante igual. Pero cada vez hay menos volumen. O sea. Por ejemplo. Si yo tuviera. 20 lotes abiertos. En todo ese juego. Y ahorita solo tengo 6 lotes. Eso. Manejar esto. Con esto ya es más fácil. Porque cualquier orden que me dé la red dirección. Baja flotante. Impresionante. Nomás con esta caída de hoy. Baje. 100 dólares de flotante. Solo con esta caída. ¿Sí? Yo recogí la ganancia. Quité algunas ventas de por allá abajo. Ahorita dejo que se devuelva. Con esta que compro. Mi intención es quitar al menos una más de acá. Y apenas me confirme. Vamos para abajo. Entonces vamos a ver cómo se está comportando más. adentro. Entonces en H4 para mí. Él ya rompió aquí. Rompe, retrocede. Debería romper este mínimo. Listo. Ok. Vamos a ver cómo se está comportando. En H1. En H1 el rompimiento ya no es tan claro. Pero en estructura. Porque para que me rompan H1. Pues tiene que venir aquí. ¿Sí? Este es el último impulso. Aquí está el retroceso. No logro romper el alto. Y viene por la parte baja. Listo. Eso es lo que hay. No hay más. ¿Listo? Entonces ya si lo miro en M15. Entonces ya la cosa se empieza a ver diferente. Aquí hay un rompimiento estructural. Mírenlo acá. Aquí rompe. Retrocede. Y viene la baja. Necesito que me rompa este mínimo para creerle. Que no lo logró acá. Listo. Entonces empezó a subir. Vamos a esperar un sol acá. Esta compra me mata una de estas. Y esperamos un sol acá. Esperamos la confirmación. Y ¡pum! Ahora, ¿cuál es la confirmación que hay que esperar acá? ¿Cómo sube esta aquí en un minuto? El subió ahorita así. Haciendo esto. Sole, sole, sol, sol, sol. Salen los dos soles. Tengo M1. Vámonos. Esa es la confirmación. Rompe. Retrocede. Me marca el sol. Y nos vamos. Y eso es lo que hay que esperar. Pero no sabemos. O sea, esta caída se da por una noticia. En el euro. En Alemania. Algo pasó en Alemania. Esta mañana. Y ¡pum! Desploma. Listo. Limpia liquidez. Liquidez. Le faltó esta, hombre. Vamos a ver. Ojalá tuviera aquí el retroceso que estoy esperando. Y me vengo por esa liquidez. Y ya estaríamos hablando de una tendencia bajista a mediano corto plazo. ¿Listo? Eso es lo que me da ahorita. Pues por ahí es donde estamos esperando el euro dólar. Vamos a ver qué sucede. En M5 no ha salido sol tampoco. En H1. En M1 sí. Pero, 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 para mí, el que manda aquí ahorita es el H, el M15. Ni siquiera el H1 porque el H1 es alcista. Entonces, puede ser que en H1 él haya roto hacia arriba, retrocedió acá, esté jugando acá y de pronto saca y haga esto. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Con toda la calma del mundo. Cualquier noticia ahorita. Esto está tan inestable que cualquier noticia lo dispara. Entonces, yo tengo que estarme cuidando para ambos lados. Tengo mi compra. Tengo mi bloqueo. Ya. Si él se decide desplomar, pues listo. Con este bloqueo de acá, mato este de acá. Y sigo. Y cuando se devuelva, entonces con esta compra, mato esta compra. Y así me voy jugando. Me voy jugando. Pero la idea es seguir bajando volumen. No me interesa nada más sino bajar volumen. ¿Listo, señores? Eso es lo que me interesa. Ahora vamos a ver el oro. En este momento en oro. Entonces, si yo lo miro en H4, pues no hay nada. Bueno, este lo máximo que lo miro es en H1. Porque es que es muy demasiado, muy, muy brutal. Entonces, él subió. Hoy me creo que me acaba de hacer el rompimiento. Aquí están los bloqueos que tengo. Este si no recogo, lo quedo. Simplemente los mantengo cuando le pegue. A la orden que es. Simplemente es dejarla correr. Ir matando los bloqueos. No es más. Entonces, aquí ya rompió. Está en la parte de retroceso. Listo. Me bajo a 5 minutos. Borrar mis dibujos. Me vengo a 5 minutos. ¿Y qué estoy esperando? Un sol. Este es el stop nova. Perdón. Este es el stop nova. Estoy esperando un sol de 5 minutos acá. Cuando el sol de 5 minutos me haya salido. Me vengo a M1. En M1 ya debo tener sol. Efectivamente. Y en M1 espero el rompimiento. Y preparo su bloqueo. Si esto rompe. Y se desploma. Esto solito. Viene haciendo la fiesta y para abajo. Y es muy rápido. Lo que pasa es que se ve. Se ve como de miedo esto. En este momento estoy flotando como un 7. Sí. 7 por ciento. 7.8 por ciento. Eso es lo que hay abierto. Entonces lo que necesito ahorita es ganar dinero. Matar bloqueos. Por ejemplo. Este bloqueo vale 179. Este vale. 90 y 70. 160. Sí. Este vale como 160. Entonces. Una caída bien cogida en M5. En M1. Que se desplome en punto 3. Y que yo esté en H1. Y él venga. Y me haga. Este movimiento. Y después se vaya para arriba. Si quiere. No me interesa. Pero con solo este movimiento. De aquí a acá. Estamos hablando de 500 pips. Son más de 1500 dólares. Y estoy flotando. Bueno. Dólares centavos. Y estoy flotando 780. Hasta luego. Y así es que se va jugando. Ya es buscar la dirección de una hora. Y ir matándose. Y listo. Es paciencia. Que se dé la caída. Yo le he intentado atacar varias veces. No ha salido. Paciencia. En cualquier momento. Se va a dar este desplome. Y ahí tengo que estar muy pendiente. A que él se dé. O sea. Ya hoy con ese. Se va a bajar un aso. Que tuvo lástima. Ayer subió. Me bloqueó. Y pum. Listo. No importa. No importa. Entonces. Ya se dio el rompimiento. Que era lo que estaba esperando. Entonces. Si ustedes lo miran. Ya rompió. Mírenlo. Aquí está claro. El rompimiento estructural de soles. Rompe. ¿Qué necesito esperar? Un retroceso con sol. Cuando me haya salido. Me bajo un minuto. Espero el rompimiento. Me meto. Y nos fuimos. Estoy seguro que esto cae duro. Porque este bicho. Respeta mucho la estructura. Mucho. Cada vez que rompe. Respeta la estructura. ¿No? Estos noticias. Entonces. Aquí. Pues. No le crean mucho. A este señor. Sí. Ya no le creó mucho. Cuando hace las noticias. Así. Sí. O sea. Ha venido subiendo. Su último. No va a bajar acá. Mire. Como llegó. Y tontón. Rompió todo esto. Pero él no rompe la estructura. Y se vuelve. Otra vez para arriba. Y ya. Y sigue subiendo. Aquí. Le empecé a entrar en venta. Por Terco. Ahora tengo que. Me voy a calmar. Voy a esperar. A que se den las cosas. Y si se dan. Me meto. Entonces. Por ejemplo. Ahorita. Si no. Si en M5. No me sale el sol. Y esto viene. Y me rompe este mínimo. Entonces. Espero acá. A que me haga esta jugada. Pran. Y retroceda. Y apenas me saldría. Solo un minuto. Me meto. Y nos vamos. Es más. Aquí me lo mediría. Pero es que no. No. Está muy arriesgada todavía. O me mediría. Con una entrada acá. Con una stop loss acá. Pero me compre. Una compra acá. Un bloqueo. El problema. La cantidad de pips. Son 100. Mucho. Pero si se puede. Por ejemplo. Ahí ya podría vender. Y bloqueo acá arriba. En caso de algo. Vamos a ver. Y en M15. Está claro. En M5. Perdón. Tengo todo este espacio. Para jugar. ¿Por qué? Porque ya tengo. Impulso. Rompe. Y tengo toda esta zona. Para jugar. Pues ahí la voy a dejar. Y si se da la caída. Hoy. Pues delicioso. Porque ya. Una caída. Mira donde me pinta. El TP. Estamos hablando. De una caída. De 300. Ni siquiera. 500 pips. Si yo lo miro en H1. Eso no es nada. Y aquí le estoy poniendo. ¿Qué? ¿Qué ganancia? Ya estoy. Ya le he sacado. Buena ganancia a este ciclo. Un 2% más. Le puedo poner un 300. Un 3%. Y lo dejo ahí. Y ya. Y todos. Cuando llegue aquí. Hay que recogerlos todos. 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 No es necesario. Ni siquiera que llegue aquí. Con que llegue aquí. A la punta de este. Mato más del 80% de flotante. Y dejo ganancia. Y que me quede un bloqueo. No importa. Sigo. Sigo. Porque él me está confirmando. Que va para abajo. Entonces solo es esperar otro retroceso. Vuelvo y le meto. Y vamos. Seguimos. Pero en todas las caídas. Hay que sacarle ganancia. Eso es lo que hay que jugar. Y así lo llevo. Entonces miren. La cuenta. Les muestro el historial. Para que lo vayan viendo. Entonces. No me acuerdo. Pero fue este mes. Se le metieron estos. Listo. Y lleva una ganancia de 797. O sea. Casi el 8%. 10%. Listo. Ya. Ahí está. Entonces eso es lo que hay muchachos. Cualquier duda. Cualquier pregunta que tengan. La dirección. De esta semana. Para el euro dólar. Todavía es alcista. A mediano plazo. Si rompe bien. Podría estar siendo bajista. Y la del oro. En este momento. En cortisísimo plazo. Es bajista. En muy corto plazo. Listo. O sea. Estoy buscando un retroceso. Para seguir subiendo. Es lo que estoy buscando. Vamos a ver si se da. Si sigue subiendo. Pues sigue bloqueado. Pero yo estoy buscando. Es un retroceso. Ojo. Yo no estoy buscando el impulso. Aquí tengo impulso. Retroceso. Impulso. Estoy buscando un retroceso. Y que siga subiendo. Y si este retroceso rompe aquí. Pues nos fuimos. Ahí está la línea estructural. De un minuto. Ahora. ¿Dónde está la línea estructural. De corto. Subámonos allá. Vengo a cinco minutos. Y acaba de romper. Entonces mi línea estructural. Está aquí. Rompe. Retrocede. Y si baja. Entonces mi línea estructural. Quedaría ahí. Pero si no baja. Pues hay que esperar. Es mera y física. Paciencia. Muchachos. No es más. Nada más. ¿Listo? Entonces no se les olvide. Por favor. Darle like a estos videos. Suscríbanse al canal. Ayúdenme con el proyecto. Ayer subí un video de manzanas. Qué delicia. Cómo le fue. Espero siga así. Es unos shortcitos. Ahí tontos. Ahí sigo haciendo. Tengo un problema con los gansos. Y me toca parar el vivero. Y encerrar los gansos. Es porque entró una gansa. Están pollando huevos. Y los gansos están agresivos. No dejan acercar a nadie. Y me atacaron las gallinas. Entonces me toca encerrarlos. No hay de otra. Y tengo otro problema con los patos. Que se me están yendo a nadar. Donde los vecinos. Y se quedan atrapados. Y me toca meterme donde el vecino. A sacarlos. Entonces me toca juicio. Vamos a ver. Esta semana va a estar buena. Cualquier duda. Cualquier pregunta que tengan. No dolen a hacerla. Se les quiere. Se les adora. Que estén muy bien. Chao. Chao. Juiciosos.